El comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio anuncia las actividades de control y prevención que se tendrán para este fin de semana festivo. Es importante que todos los ciudadanos tengan en cuenta los requisitos y normas establecidas. En primer lugar, recordamos a toda la comunidad del Magdalena Medio la vigencia del Decreto 1076 de Presidencia de la República, que establece un total de 46 excepciones para poder salir y utilizar también las vías del país. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que si no se encuentra dentro de esas excepciones, no utilice la vía nacional. Estamos haciendo una serie de controles. Usted se puede ver inmerso en cualquier tipo de acción penal. Recordamos que el artículo 368 del Código Penal habla de la violación a medida sanitaria con una pena que va entre los 4 a 8 años de prisión. Tenga en cuenta lo dicho por el coronel en cuanto al toque de queda y pico y cédula para este puente festivo y así evitar cualquier contratiempo por violación de reglas.